Aplausos 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 ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Burraca! ¡Capi! 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 ¡Capitán! ¡Burraca, capitán! ¡A movimiento! El balón va al 5. Siempre. Va al 5. Hombre, al segundo pago. Siempre buscan al 5. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Giro balón! ¡Giro balón! ¡Giro balón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Hay que aguantar los 10 primeros minutos. ¡Solo! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Giro balón! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Monse! ¡Lluís! ¡A los lados! ¡Lluís! ¡A los lados! ¡Cuántale, eh! ¡Ey! ¡Dale metro! Es que ese ocho va por todos también, ¿eh? ¡Vamos a ver todos! ¡Vamos! !Vamos, vamos! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las que sub Ж机! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos, somos! ¡El serv啊! ¡El serv! ¡El serv! ¡Yotén el serv! ¡El serv! ¡Vámonos, Jum Agreement! Bien, Daniel Aquí, cambia aquí Eso es, vámonos, Chechu Cuidado con este Súbete, súbete, José Sube, que para arriba, métela Bien, bien, Chiquet Vamos, vamos, vamos Achechu, vamos, Chechu Vamos, Chechu, venga, va Vamos, Chechu Vamos, Chechu Vamos, Chechu Vamos, Chechu Vamos, Chechu Vamos, Chechu Que hizo un modazo el año pasado El 9 Para la tercera truja Vamos, Chechu Es que fue, oh, cago en Dios Bien, bien Es que bien Vamos, Chechu Bien, Chechu, bien Bien, bien ¡Larga! 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 ¡Qué bien Pechu! ¡Bien Pechu! ¡Bien Pechu! ¡Bien Pechu! ¡De cara, de cara! ¡Sí sí sí sí! ¡Vámonos vámonos! No te hablas tanto. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Farón! ¡Entre! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Se murió! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay! 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 ¡Vamos, dos! ¡Se rebote! ¡Ay, José! ¡Arriba! ¡Aguantarle! ¡No entres! ¡No entres! ¡Bien, Joan! ¡Bien, Joan, bien! ¡Bien, Joan! ¡Me la tocaba, él! ¡Solo, solo! ¡Bien, Peyu! ¡Bien, es igual! ¡Estamos sobrados! ¡Que debemos que ir por allí, bien! ¡Montes, Sal! ¡Montes, Sal! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien aguantado ahí! ¡Bien, bien, bien! No le puedes entrar a esto, te hacen un corte. Tienes que aguantar, ¿eh? Dan pase largo y a jugar. ¡A uno, traves al centro, ayuda! Siempre buscan al ocho o al catorce. ¡Muente! ¡Vamos, vamos Cide, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Shh, shhh, shhh! ¡Cuidado con la falta! ¡Bien, pelu! ¡Bien, pelu! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Bien! ¡Bien, pelu! ¡Bien, pelu! ¡Bien, pelu! ¡Bien, pelu! El 4, el 6 también. Los 3, el 6 también y el 8. Los 3 que quiere venir. ¿Qué el otro 5? ¿Vienstas? 6, el 8 y el 4. ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Mira por delante! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, mucho! ¡Próximo, próximo, próxima! ¡Más falla, Gheggio! ¡Has salido allí abajo, veis! ¡No tenemos pistas, coño! ¡Sí, pero que has salido por la portería, coño! ¡Son dos metros, dos metros buenos son! ¡Chus! ¡Guántalo, aguántalo, 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 eso! ¡Guántalo, aguántalo! ¡Bien! ¡Abre muy bien! ¡Bien, Joan! ¡Bien, Joan! ¡Vamos, Joan! ¡Qué es lo que se puso! ¡Cuidado, 7, 2, 3! ¡Pero es lo que se puso un poco! ¡Eso es lo que se puso un poco! ¡Exacto, coño! ¡Vete y métete ahí sin miedo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Hombre, estos son de tercera año mucho! ¡Y a partir de aquí! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Hostia! ¡No está, no está, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos Alberto! ¡Vamos Alberto! ¡Lúchalo, lúchalo Alberto! cae con mi puta la ha fallado y la ha citado esa otra vez da la vuelta falla en el y le viene otra vez yo te he suelto ufff ufff ... deja la es otra a la peña a la peña bien enorme tenemos el destaque va vamos vamo Eso es, juegala Eso es Qué buena, qué buena, qué buena que llega el Emilio Venga, vamos Bien Alberto, va Venga, vamos, vamos Ahora se ha quedado solo ahí Ahí hay dos ahí Bien Bien, Juan Bien, Juan, bien Vamos, vamos 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 No lo dejes pensar, eso es Madre mía Muy bien, chicos A partir de ahí ya para atrás Me escapa aquí Oye, mira Vámonos Vámonos, Juanca Bien, bien, bien Más para adelante Ahí, ahí, ahí Vivo Tira el balón Tira el balón Te duele Te duele el tobillo Me dolía ya ayer José, ahí, ahí, ahí José, va José, va José, venga No piense No piense ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos! ¡Cubre! ¡Vamos, Alberto, va! ¡Corre, Alberto! ¡Venga, no te pares! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vas pa'lante, José! ¡Pídelo! ¡Muy bien, chiquillo! ¡Uy, no! ¡Ha tenido miedo! ¡Ojo! ¡Romero, por delante! ¡Romero! ¡Más, más, más! Oye, se hizo un poco daño, ¿no? Se hizo un poco daño. Pero no le dolía mucho. A lo mejor le han dado un toque ahora. Y ahora le han dado un toque cuando... ¡A ver, gentío! Y ahora... ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué cobertura, qué bien! Pero no lo esperéis, no lo esperéis que tira... ¡Ojo! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Aguantándole! No le puedes entrar a esta gente. Le entra y le hace falta. Míralo. ¡Bien! ¡Bien! ¡De ellos, de ellos, de ellos, de ellos! ¡Vale! Bueno, bueno, quitamos el peligro. Llevamos 20 minutos. No llega. Ah, miraba yo, en mi me movido, jajaja, a mí me lo hago. Ay, chichu. Bien. Qué bien, vámonos. Vámonos. Arranca, arranca. Vámonos, Alberto. Vámonos, Alberto. Vámonos, carale, que te lo llevas, que te lo llevas. Vámonos. Vámonos. Bien, José, bien. Vamos otra vez, chichu. Qué bien. Bien. No, ya lo sé, para que te crean. Que es muy grande ese tío. Muy buen chico. Nah, sí, ya lo sé. Muy buen chico. Este es muy, muy buen. Ese es el cabrón. Sí, el capitán. Sí, ese. Aguántale, aguántale, eso, eh. Eso es chichu. Qué trabajo, qué trabajo. Qué bueno. Árbitro, ha pedido un cabezazo, el 20. Ha metido un cabezazo. Bien, árbitro, bien. Ya, roja, eso. Eso es roja. Vamos, Alberto. Venga, va, va. Que le ha pegado un cabezazo. Cabezazo, cabezazo. ¿Por qué? Pero a Chichu. Chichu le ha dado, la verdad ha dicho, ¿qué pasa? Y es que él ha pasado por al lado y le ha pegado un cabezazo. Bien, árbitro, bien. Muy bien. Buena, Emilio. Qué buena, Emilio. Vamos. Tira ya, tira ya. Tira, tira. ¡Malos! ¡Malos! Joder. ¡Bien! ¡Bien! ¡Una máquina! ¿Te has grabado eso tú antes de ir a jugar? No, yo lo de eso no lo he visto. ¿Algo penaltivo o penalti ese ahora? Ah, sí, eso sí lo he estado grabado. Con la mano parecía, con la mano parecía. ¡No le... ¡Bien! ¡Vamos, vete Alberto! ¡Vete Alberto! ¡Vamos, vete Alberto! ¡Vete Alberto! Aguántale, 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 que te... Si el balón le pasa se lo llevará, porque... Mucho, mucho. ¡Bien, chico! ¡Saltota! ¡Saltota y torne en el cielo! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Voy a dar un poco de seguida. ¡Jajajaja! Voy a dar un poco de seguida. A ver, tío... A ver si es verdad, tío. ¡Exacto! ¡Bien, Joan! ¡Bien! 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 Lo Walk, va bien. Ya verás, y foca poco... ¡¡Sí, hombre! ¡Bien! ¡Aguarda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuever! ¡Cuidado que aquí estás solos! Cuidado que aquí estamos solos Entrale, entrale No, que aguante, que aguante Eso es, eso es, aguantando No, ya verás Porque, ahora sí Se quita el peso en, sin motivación y sin adversidad Jugará mejor Cuando otro portero Y su clubista, fantástico Bien, Joan Nuestra, nuestra Eso es, muy bien Muy bien Vamos chicos, vamos Allí a Urraca Vámonos Qué bien Vámonos No pillamos ninguna tío Una buena paleta esa Sí Fuera, fuera, fuera Aguanta, aguanta Está con ese 5 Bien, bien No, son malos Yo voy a hacer la apuesta Está bien, está bien Vamos, vamos Venga, va, va Vamos Alberto Venga, sigue Venga, va, va Venga Déjalo, déjalo Ahí aguantado Míralo Pequeño gran hombre Vamos Chechu Vamos Chechu Pequeño gran, gran Pequeño Cuidado José, cuidado José Cobertura Están entrando por aquella parte Tienen ganas de entrar Bien, bien Bien, bien Bien, bien Cortero Bien Volve Joan Más fácil Si podemos Bueno, bueno Venga, vamos Vamos Bien 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 Increíble Tío Bien 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 Pequeño 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 Va 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 Eso es Muy bien, vamos chicos Cuidado, eh, Miguel Qué bien, va a José Bien, a José, bien Eso es Eso es, muy bien Sacamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, va, va Vamos, Alberto, venga Qué buena Que se quiere, que se quiere Qué buena esta, qué buena, qué buena, qué buena Ahí, ahí Qué bien, Chechu Arriba Venga, Alberto Arriba Otra vez Ah, es muy fuerte Pone, pone, pone Venga, chicos, que muy bien Eso es Aguántale Bien, José, bien Venga, Alberto, prueba Prueba Sin miedo ahí Vamos ahí, grande Grande que te lo lleva Tien miedo, Alberto Te lo lleva Ah, que no estaba solo ahí No había Eso es Eso es Eso es Peju Aguántale, aguántale Peju Peju Fuera, equipo Sí Bien 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 No surten No surten ¿Quién? ¿Me han ganado? El ocho El ocho De la que pueda contar Sí Estaban por allí mirándolas. Ellos, no sé quién. Sí, porque son las compañeras de mi hijo y van con ellas. ¡Bien, José Luis! ¡Dorme, José! Ahí se están dando de gusto también. Dos, reiki, dos. ¡Uf! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es que pega! ¡Bien, Joan! ¡Bien, Joan! ¡Qué bien lo está haciendo hoy! ¡Juan! ¡Has de surtir! ¡Está bien! ¡Has de surtir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo lo veo muy tranquilo! ¡Puítete tranquilo este chaval! ¡No se ponen nerviosos! ¡Yo estaría nervioso! ¡Él es súper tranquilo! ¡Pero es tu forma! ¡No me duele de un! ¡No se inmuta para el mejor! ¡Abrir Chris! ¡Abrir Tony! ¡Es guarn! ¡No, no! ¡Abrir! ¡Yo me midi a mí el corazón! ¡Cuándo viene el balón! ¡¿Aquí le vamos! ¡Aquí le vamos! Cuidado, cuidado 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 ¡Bien! 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 ¡Qué miedo, tío! ¡Pasa, Daniel! ¡Vete para atrás, Daniel! Este ¡Vamos, vamos aquí! ¡Métela! ¡Métela, emilio! ¡Claro! ¡Bien! ¡Métela, emilio! ¡Bien! ¡Métela! Ah, se le ha ido, se le ha ido. Pasala Emilio. ¡Juan, Juan! ¡Eso es, Juan! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Eh, pues, este que se sale, eh! ¡Oh! ¡Dari! ¡Abre, abre, abre, tío José! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Vámonos, pasanás, Chechu, vamos! ¡Au, blanca! ¡Au, blanca! ¡Venga, ah! ¡Fui, fui, fui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chechu! ¡Vamos! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡Sí, casi! ¡Va, Joan! ¡Va, Joan! ¡Aguántale, aguántale! ¡Aguántale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suyas, suyas! Yo esta mañana decía, ¡Vamos, Cide! ¡Sí! Llega un momento que te haces un cacamento. ¡No, normal! Dime, Milio... ¡Va para acá! ¡Dime, Milio! ¡Uff! Esa es nuestra, esa es nuestra Que bien, que bien Que bien Vamos al resto, hostia Que bien, Peyu Ay, eso no Ay, cómo me hace sufrir Vamos, Chechu, bien, Chechu Vamos, Chechu, vamos Vamos, Chechu Vamos, Joan Vamos, Alberto Seguimos, seguimos, Alberto Lo está haciendo muy bien Me gusta mucho Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí No lo dejes, ey, no lo dejes Hostia No lo dejes, ey, no lo dejes No lo dejes, ey, no lo dejes Hostia Bueno, mala suerte Bueno, mala suerte Sí, vamos No se vaya Ya No lo dejes No, no lo dejes Sí, 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 sí No lo dejes No lo dejes Y es único En ese momento Queda un minutillo, colocadla, coño. Quedan cinco largos, eh. Sí, creo que el año pasado. Los cuarenta, ¿no? Sí. Fuera, fuera, fuera. Sí, creo que el año pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien aguantado, bien aguantado. Luis, Luis. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, salvo. Fuera, salvo. Cuarto... ¡A mi chucho! ¡Gracias, ¿verdad, coño? ¡Lecho! ¡A cinco! ¡Lecho, cinco! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Lecho, cinco! ¡A mi chucho, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡De igualdad, hurraque! ¡Si no nos pasa el show! ¡Bien, chicos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! Buenas tardes La sombría, pero ya digo, hace como rasquilla Y aquí hace calor Venga, Lluís La sombría, Lluís La sombría, Lluís La sombría, Lluís La sombría, Lluís ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Lo ha hecho cambiar de sitio, ¿no? Bien, Lluís. Bien, Lluís. Bien, Lluís. ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Bien! 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 No me oyes, ¿eh? ¡Vamos, Fide! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Bien! ¿Qué le haces? ¡Bien! 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 ¿A que lo tiró? ¡Fuera, fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡La segunda! ¿Albitro? Cada vez, cada vez, cada vez me lo paro y así. ¡Albitro! 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 Está parando la misma. ¡Sí, Albitro! Yo puedo hacer lo mismo para el contataque así. Ahí estamos con fuerza, eh, con fuerza Vamos a ir, venga, que sabemos chicos Vamos a ir, vamos a ir Qué buena, eh ¡Corta! ¡Vamos, pide! ¡No, salimos! ¡Joder, árbitro, macho! ¡No ves nada, tío! ¡Ves lo que quieres! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va, va, ya, ya! ¡Va, va, ya, ya! ¡Vamos, Miguel! ¡Esto es! ¡Esto! ¡Ey! ¡Habete tirado! ¡Gracias! ¡Si, si, si! ¡Ajue! ¡Gabri! ¡Ajue! ¡Escapo! ¡Si, que busco, busca, ¡busco alerdo! ¡Quietitos! ¡Buenos precios! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gabs!!! ¡Gabri, se baja! ¡Gabri, se baja! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chichu! 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 ¡No te quede el corte! ¡No te quede el corte! ¡No te quede el corte! ¡No te han piso el penalti! ¡Chichu! ¡Hanca! ¡No faz res! ¡Llema a dónde aquí! ¡Chichu! ¡Entra pecho! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Buena era, coño! ¡Con quebalde! ¡Con quebalde! ¡Arví! 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 ¡Vamos! 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 ¡No piden nada! ¡Métete! ¡Está gustado! ¡Vamos! ¡Métete! 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 ¡Bienvenido! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Si! 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 ¡Acadita! ¡Bele agradeço! ¡Ai! ¡Arví! ¡Arví! ¡Absolver! ¡Vox! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Tres penaltis, ¿eh? ¡Fuera, Alito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Alito! Vete a tu casa, que te están tirando tu novia. ¡Eh! ¡Vete! ¡Cabrón! ¿Qué le ha hecho? La pataca me ha metido por detrás. ¡Vete sin balón! ¡Hombre! ¡Y este tiene el partido! ¡Se te va, hombre! ¡Se te va! A ver si nos quita algo. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No está el tiempo, eh. Falta minutos. Pero tiene que alargar por lo menos dos o tres minutos. ¡Cabrón! ¡Ay, qué pena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ay, qué asco! ¡El New! ¡El New! ¡Te toca el Chau! ¡Te toca el Chau! ¡Claro, picardía! ¡Picar día! ¡Vamos, PIDE! Cuando ya no ha picado tres, tres claro. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por esto pegue a la cámara de Tlantucci ya. ¡Ven! 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 ¡Tú eres listo! 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 ¡Veite! ¡Tonto! ¡Moccio! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.